Hola, ¿qué tal? Saludos desde Nueva York y bienvenidos a los estudios del Nasdaq, donde cada semana, ya lo saben, tratamos aquí en Dirigentes Televisión de tratarles a un CEO, a un dirigente estadounidense de alguna empresa interesante, que consideramos interesante, que puede serlo, para su empresa. Esta semana vamos a hablarles de robots y lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque ha sido la primera vez en la que un robot, un brazo mecánico, ha dado la campanada aquí en el Nasdaq, en el mercado Nasdaq ha sido la primera vez, y vamos a verlo primero. Con uno de los empresarios que se dedican precisamente a distribuir estos brazos robóticos y otro tipo de robot aquí en Estados Unidos, con Ed Mullen, estamos aquí para hablar precisamente de todo este mercado, si es el futuro, si es el presente, o si realmente nunca termina de llegar, eso que todos esperamos, que es tener un robot en casa. Mr. Mullen, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme. Mr. Mullen, gracias por estar con nosotros. ¿A qué se dedica usted dentro de Universal Robots? Soy el director de ventas aquí en Estados Unidos de Universal Robots, estamos en East Setauwek, en Nueva York, ¿y qué es lo que hace la empresa? ¿Qué tipo de robots produce? Universal Robots está basada en Odense, Dinamarca. Hacemos dos tipos de robots, de dos tamaños, el UR5 y el UR10. El modelo de negocio primordial para Universal Robots es dar al pequeño y mediano empresario la posibilidad de añadir la flexibilidad en la automatización, dando a los dueños la capacidad de programar los robots ellos mismos. Además, creamos unos sensores especiales montados en los robots que potencialmente les permiten operar sin estar dentro de las jaulas de seguridad, por lo que abre toda una nueva dimensión sobre dónde poner el robot dentro de las instalaciones. De nuevo, sin seguridad, desde el punto de vista del robot, desde el punto de vista de su movilidad, tenemos instalado un sensor de movimiento en nuestro producto que hace que se detenga si te toca. Pero, por supuesto, si añades otros dispositivos de seguridad para tareas más arriesgadas, hay ciertas evaluaciones de riesgo extras que hay que realizar. ¿Qué es lo peor que ha ocurrido con alguno de sus robots? ¿Alguna situación de peligro? Gracias a Dios, no por ahora. Ustedes dicen que estos robots se van a convertir en el compañero de al lado. ¿Cómo de grande es la preocupación por la seguridad en ese sentido? Es una preocupación muy grande. Es realmente lo que ha impedido que la automatización convencional trabajara cerca de las personas. Inherentemente han sido muy peligrosos, por eso estaban encerrados en jaulas de seguridad. Añadiendo a estos productos los sensores, incluidos ya, nos permite que trabajen justo al lado de personas, en la línea de producción. ¿Qué es eso de un robot colaborativo? Uno que puede trabajar junto a una persona de forma segura. Esa es la definición de robot colaborativo. ¿Qué hay del argumento de que los robots eliminan puestos de trabajo? Todos sabemos que crear robots es un trabajo, que hay una industria detrás, pero ¿cuál es el porcentaje de trabajos que crean y cuál es el de los que se destruyen? Hay un estudio que acaba de salir de la Federación Internacional de Robots, IFR, que dice que por cada robot que se instala se crean 1,3 trabajos en la industria. Eso es lo que creemos y lo que vemos en las ventas que estamos realizando. Lo que vemos es que los operadores involucrados en tareas repetitivas y mundanas, ya sean físicamente duras o repetitivas a diario, están de hecho añadiendo más valor a sus trabajos porque ahora se les encarga, por ejemplo, programar un robot y gestionarlo en su puesto de trabajo y eso les permite tener más satisfacción en lo que hacen y que el producto final sea mejor porque es más fácil de repetir y en general un producto manufacturado de mayor calidad. ¿Hay algún límite a partir del cual un robot pueda ser rentable? Estoy pensando en China, por ejemplo, donde el factor trabajo es muy barato o incluso en España, donde se está haciendo más barato. ¿Hay realmente un incentivo para introducir robots en una empresa? La mayor parte de los costes de los robots hasta ahora venían después de haber realizado la compra del robot. Los estudios muestran que el robot medio, instalarlo y ponerlo en funcionamiento, supone tres veces el coste del hardware en sí. Esos son los datos actuales. Si pretendes comprar un hardware, el gran reto para hacerlo rentable es el coste tras ponerlo en tus instalaciones. Instalarlo, programarlo, asegurarlo... Todos estos factores hacen que sea un reto para las pequeñas y medianas empresas incluir la automatización de forma exitosa. Lo que Universal Robots está haciendo es darle al empresario pequeño y mediano la posibilidad de trabajar con el robot directamente y no tener que usar a un integrador con muchas habilidades o a un ingeniero, programar la tarea que tiene que realizar él mismo. Es también una cuestión de rentabilidad. Si la empresa tiene que resituar al robot para realizar una nueva tarea, pues es muy sencillo que lo hagan ellos mismos. ¿Qué tipo de certificados tienen que conseguir aquí en Estados Unidos, por ejemplo, para poder instalar un robot en el lugar de trabajo? Desde el punto de vista de la seguridad, hay un estándar internacional de la ISO. Aquí en Estados Unidos es de la oficina de regulación, HORA, que pone los requisitos y dentro de esos estándares hay un apartado para los robots colaborativos que tenemos que cumplir. ¿Qué hay de los sindicatos? ¿Les plantean algún problema? No, los sindicatos de hecho han estado adoptando todo esto. Ven que las tareas más exigentes se descargan en los robots y los operarios que antes hacían esas tareas pues se reasignan a trabajos de más preparación. Con este nuevo puesto llega más responsabilidad, potencialmente más educación y al final más salario. ¿Tienen robots sanitarios? No de esos, no. ¿Qué hay de las expectativas generadas por la robótica? Cuando crecí pensaba que iba a tener a mi edad actual y ya soy bastante mayor robots a mi lado. Parece que la exageración va más rápido que la realidad. Sí, los grandes robots están en las grandes empresas, en las grandes automovilísticas, por ejemplo, son los que han llevado adelante el éxito. Tienen líneas de producción dedicadas a eso, trabajadores cualificados para programarlos y un entorno por inversión en el que el retorno está muy fácil de conseguir por el tipo de manufacturas que se hacen. Una empresa pequeña o mediana no podría permitirse los costes de los robots. La tarea diaria a la que se dedican no lo permite. Este tipo de robots permite a día de hoy utilizárselos y permitírselos a los empresarios, el tipo de robots que nosotros hacemos. Con esto lo dejamos aquí, se nos acaba el tiempo. Muy interesante todo este tema de los robots, sobre todo los robots aplicables a las pequeñas y medianas empresas. En fin, lo dejamos aquí. Mi nombre es Mario Saavedra, estamos en los estudios del Nasdaq y esto es Dirigentes Televisión.